Aquí tenemos nuestro estofado de ternera charra que huele a gloria bendita. Wow, ternera charra riquísima de Salamanca. Buenísima, mirad qué color, cortadita así en trozos. Y vamos a pasarla por el aceitito, bien caliente. Echamos un poquito de sal. Vale, sacamos la carne. Y en el mismo aceite vamos a echar la cebolla, zanahoria y ajo tierno o ajo, lo que tengáis. Echamos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Cuando la cebolla ya esté blandita y el ajo tierno vamos a echar romero. Si tenemos fresco, fenomenal y si no seco. Un poquito de tomillo. Podéis echar la rama entera o simplemente quitar las hojas. Y un poquito de sal ya. Vamos a partir un poquito. La zanahoria está un poquito más entera, pero no os preocupéis porque se acabará de hacer cuando le añadamos líquido. Ahora es momento de añadir una copita de vino tinto. Nosotros en este caso vamos a usar jerez. Va a dar un sabor increíble. Wow, qué olor. Madre mía. Añadimos nuestra carne. O los juguitos que hayas faltado. Y esto dejamos reducir. Se nos había olvidado echar el tomate triturado, pero lo echamos ahora sin ningún problema. Esto lo dejaremos a fuego medio-bajo durante unos 45 minutos. Pasados tres cuartos de hora vamos a añadir caldo de carne, si puede ser casero o mejor, pero si no podéis usar de brick o de pastilla. Le vamos a añadir más o menos tres cuartos de litro. Y vamos a aprovechar para añadir la guarnición, que van a ser unas patatitas en dados. Lo que van a ayudar también es a que suelten el almidón y la salsa quede más espesita. Y también vamos a añadirle unas pudillas verdes. Y después de dos horitas, aquí tenemos nuestro estofado de ternera charra, que huele a gloria bendita. Son animales nacidos, criados y cebados en Salamanca. Y están bajo el sello de calidad de Tierra de Sabor. ¡Qué color tiene y qué salsita! Mmm, riquísima. Que aproveche, suscribíos al canal y activad las notificaciones. Beso a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!